¡Piedra, papel y tijera! ¡Gané! Eso significa que voy a comer primero. ¡Qué genial! ¡Oreo! ¡Mi favorito! A todos les gustan las Oreos. Sobre todo la parte de adentro. Se combinará perfectamente con el chocolate líquido. Las galletas también son muy deliciosas. ¡Voy a juntar toda la crema en una sola galleta! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo una Oreo gigante! Ahora le perderé chocolate encima. Imagina lo delicioso que estará. ¡Ya no puedo esperar más! ¡Aquí voy! ¡Vaya, qué rápido lo hiciste! ¿Para qué esperar? Ahora es tu turno de abrir la tapa. ¡Exacto! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Para qué necesito una varita mágica? ¡Si ni siquiera soy un mago! ¡Hey! ¡Oye, mira lo que hiciste! ¡Devuélveme mi pelo! No grites, ahora lo haré. Aunque, realmente me gusta ese color. Yo no quiero, quiero mi pelo normal. ¡Listo! ¡Oh, por fin funcionó! Bueno, espero que ahora la varita me ayude a conjurar algo delicioso. ¡Oh, vaya! ¡Es una cucaracha! Si no fuera por la varita me asustaría. Pero gracias a esto, la cucaracha es de chocolate. Por lo tanto, puedo comerla con calma. Oye, ¿tienes una cucaracha de chocolate en tu camiseta? ¡No lo creo! ¡Ah, es real! ¡Oh, es real! ¡Esta vez yo empiezo! ¡Vaya, es una paleta! Solo que... ¡Hay un pimiento feo adentro! Mejor voy a cederte el paso. Muy bien. Tengo una especie de jeringa. Y adentro hay algo muy brillante. Y con suerte, delicioso. ¿Y qué tal? Muy sabroso. Ahora solo queda mezclar esa gelatina con el chocolate. Y creo que mejor sería hacerlo en el plato. ¡Yeah! ¡Genial! ¡Será aún más sabroso! ¡Yeah! ¡Vaya, eso se ve muy bonito! ¡Eso es seguro! ¡Y sabroso también! ¡Tuve mucha suerte! ¡Me alegro por ti! ¿Y tú por qué no comes? ¡Ya he terminado! ¡Ahora es tu turno! ¡Oh, no! ¿Comer? En realidad, el caramelo tiene que ser delicioso. Voy a probarlo. ¡Tenía razón! ¡Es delicioso! Y si agrega un poco de chocolate, será increíble. ¡Eso es delicioso! ¡Eso es delicioso! ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿No se siente la pimienta? No, está bien. ¿Solo qué? ¡Está picante! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Oh, Zack, está ardiendo! ¡Ahora te salvaré! ¡Abre la boca! ¡Oh, gracias! ¿Qué habría hecho sin ti? ¡Ay, de qué! Me pregunto qué nos espera esta vez. ¡Genial! ¡Tengo un iPhone! ¡Y tiene una funda de pop-it! ¡Genial! ¡Espero tener algo igualmente divertido! ¡Oh, no! ¡Odio los mariscos! ¡Especialmente los pulpos! ¡Sólo mira lo desagradable que es! ¡Espero que al menos el chocolate cambie el sabor de esto! ¡Muy bien, cómelo! ¡Me has asegurado la popularidad en TikTok! ¡Muy bien, cómelo! ¡Te voy a hacer! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo tentáculos en la boca! ¡Oh, qué miedo! Oye, déjame ser popular ¿Es un pulpo delicioso? No, asqueroso Eso fue una pesadilla Oye, ¿sabes que vas a tener que sumergir tu teléfono en chocolate, verdad? Sí, me acabo de dar cuenta Adiós, mi nuevo iPhone Eres un amigo, leal, para siempre Parece que te gusta Muérdelo ya Nada mal Pero no creo que pueda morderlo Vaya, creo que esa fue una mala decisión Una manzana Deliciosa y saludable Cebolla No es para nada sabrosa Aunque es saludable ¡Qué asco! Y el chocolate puede hacerla mucho más sabrosa Aunque tengo una mejor idea Esta manzana normal se convertirá en algo muy sabroso Solo necesito un poco de chocolate y chispas de color ¡Esto se ve hermoso! ¿Qué tal te gusta? Mucho Estoy encantada Es la manzana más deliciosa que he comido Oye, tienes los labios manchados Ahora pareces una manzana No es gracioso De hecho, son comestibles, así que no te rías Tú tienes que comer tu cebolla Al menos yo tenía golosinas Oh, sí Exacto, tengo una idea Tal vez estas golosinas Mejoren el sabor de la cebolla Voy a copiarme de ti Vaya, se ve hermosa Creo que eso no va a cambiar el sabor de la cebolla Oh, vamos Solo me estás engañando Oh, qué asco Apesta Esto es imposible Te lo dije Es como si me hubiera comido un cubo de basura Tengo que hacer algo con esto ¡Rápido! Al menos el chocolate debería salvar la situación No tuviste suerte hoy, Zack Ahora tienes barba de chocolate ¿Y qué? Lo principal es que ya no tengo que comer cebollas Eres tan gracioso Vaya, ¿es maíz? ¿Y tengo que ponerle chocolate? A mí me gusta todo ¿Como de moscad? Delicioso Y con chocolate será aún mejor Voy a empezar yo No tengo prisa Mmm, se ve muy bien ¿Cómo voy a sumergirlo en el chocolate? Lo sé Llenaré el chocolate directamente a la caja Ahora lo cerraré Y lo sacudiré muy bien Para que la cinta esté cubierta de chocolate ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Mira esto! ¡Guau! Voy a comerlo de un bocado ¡Delicioso! ¡Chicle de chocolate! ¿Qué podría ser mejor? Mmm Y ahora es el momento de una enorme burbuja ¡Fue genial! Y eso no es todo Tengo un segundo chicle Vamos, métete en la fuente Haré lo mismo Vertemos y agitamos Y ahora a comer ¡Fantástico! Genial, Kate Lo sé Ahora es tu turno No sé cómo comer esto De acuerdo, voy a sumergirlo en chocolate Tal vez no sepa mal Mmm, huele bastante bien Probaré Bueno, no es tan feo como el cactus Pero tampoco está tan rico como un chicle ¿Qué pasa si modificamos un poco el maíz? Tengo un quemador de gas en mi bolso Solo tenemos que calentarlo muy bien Todo listo ¡Palomitas de maíz! Y están bañadas en chocolate Mmm, saben muy bien Ahora puedo ver algo divertido Mis desafíos favoritos Nunca se sabe quién ganará al final Vaya, también me gustan las palomitas de maíz Mientras Mari está distraída con el video Robaré un poco Mmm, eso dolió Mira, este momento es emocionante Sí, está bien Sigue comiendo tus palomitas sola Es imposible resistirse a esta fuente de chocolate Mmm, delicioso Y aquí están las golosinas Tengo galletas Oreo ¡Qué buena suerte! Yo no tengo dulces Tengo algo muy ácido Limones Imagínate tu cara cuando los comas Sí, no es difícil de imaginar Tal vez si los sumerjo en el chocolate serán menos ácidos Lo dudo Pero tengo que probarlo Tendré que hacerlo rápidamente No, sigue siendo muy ácido ¿Por qué no tengo mucha suerte hoy? No sé qué decirte, Mari Yo no tengo ningún problema Y eso es aún más ofensivo Bien, no importa Seguiré comiendo Le daré una segunda oportunidad Nada ha cambiado Sigue siendo ácido De acuerdo Solo tengo que comerlos lo más rápido posible Kate, no puedes imaginar lo que estoy sufriendo Tienes razón Eso se ve horrible Me queda el último pedazo No puedo más Mari, ¿por qué lloras así? Toma una servilleta Límpiate la cara Y vuelve a ser bella Gracias, Kate Eres tan amable Dije que te limpiaras la cara No que te sonaras la nariz Tengo que tirar esto rápido Por cierto, es mi turno Mis oreos me esperan Lo siento, Mari Pero no tengo tiempo para ti Ya quiero comer estas deliciosas galletas Pero primero Pero primero tenemos que sumergirlas en el chocolate ¡Huelen delicioso! Galletas de chocolate cubiertas en chocolate ¡Es un combo! ¿Qué podría ser mejor? Mmm, delicioso Espera un segundo Tengo una idea Voy a sacar todas las galletas del paquete Y voy a desmenuzarlas Mis trucos de karate sirven aquí ¡Excelente! Kate, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? Absolutamente Tengo una idea brillante Puedo verter el chocolate Directamente en el paquete de las galletas Insertamos un palillo de helado Y lo congelamos ¿Ya adivinaste lo que voy a hacer? Creo que será muy sabroso ¡Exacto! Pero hay que esperar un poco No tenemos prisa Un par de horas Genial Es hora de sacarlo Parece que funcionó ¿Qué estás haciendo, Kate? Ya lo verás Tomamos un palillo Lo volteamos Y retiramos la bolsa ¡Mira qué genial! Resultó ser un increíble helado de Oreo ¡Delicioso! Y también puedo sumergirlo en más chocolate ¡Guau! ¡Eso se ve increíble! Lo sé Lo es Kate, creo que tienes un problema ¿Estás bien? ¡Estás congelada! Tengo que calentarte urgentemente Vamos, cúbrete con una manta Este delicioso helado ¡Gracias, Mari! Feliz de ayudarte, amiga Podría haber compartido conmigo Por supuesto, Mari ¿Qué tienes? Eres mi salvadora Me pregunto qué es esto ¡Oh, malvaviscos! ¡Qué pesadilla! Sí, lo sé ¡Qué sopestoso! ¡Qué mala suerte! ¡Tan mala suerte! Tengo una idea Los malvaviscos me salvarán de ese terrible olor Kate, trata de comer el queso lo antes posible Me estoy asfixiando Tendré que comerlo, ¿verdad? Pero no quiero Tal vez si lo sumerjo en el chocolate sabrá mejor Es hora de comprobarlo Creo que nada ha cambiado Es asqueroso ¿Quién se inventó este queso? Es solo para alimentar ratones No me siento bien Apesta Necesito tomar algo urgente para tapar ese sabor Chocolate Es lo que necesito Mucho mejor Pero ahora estoy embarrada Necesito una servilleta para limpiarme la cara ¿Qué? Oye, Kate Mi camiseta no es un trapo No quería ensuciarme Pues me ensuciaste a mí Eso fue incómodo Oye, Mari Tienes que comer tus malvaviscos Exacto Me están esperando Tomaré el primer palillo Mmm, qué delicia Justo como lo esperaba Quiero más Tengo que sumergir los malvaviscos de nuevo Delicioso Eso se ve muy bien Yo también quiero Lo siento, Kate Pero los malvaviscos son míos Así que me los comeré yo sola Uno por uno El sabor es encantador Oh, un malvavisco quedó en la parte superior de la fuente Te alcanzaré No tan rápido Oh, no Se avecina una batalla de espadas Y el ganador se lleva el derecho a comerse el último malvavisco Ahora es mío Mmm, realmente es delicioso No importa, yo me comí el resto Oh, por cierto, me quedan dos más Los sumergiré en chocolate Uh, huelen muy bien Delicioso Mari, estaban en tu nariz Qué asco Qué importa, siguen siendo sabrosos